La clausura de este taller de Zapatero, un viejo oficio el cual se ha hecho desde ayer, hoy nos acompaña, tenemos la suerte que nos acompañe Leopoldo Navarro, que es el director general de Inmigración y Asuntos Sociales, también María José y Rafael del Proyecto Abraham, así como la concejala de Bienestar Social, Maricarmen. Primero va a hablar María José y seguidamente le va a dar la palabra a Maricarmen, luego hablaré yo y cerrarás tú el director general de Póldo. Hola, buenos días. En este lugar agradecer la presencia del alcalde, también del director general de Asuntos Sociales y la concejal, Maricarmen, de Bienestar Social. Nos reunimos hoy para clausurar el taller de Zapatero Romendón. Vamos a entregar hoy los diplomas que certifican las 40 horas de formación que habéis recibido en este taller. Un taller que ha sido promovido por la Asociación Proyecto Abraham y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que ha hecho posible que se desarrolle con la cesión que ha hecho de los locales para que podamos desarrollar el proyecto. Este taller de Zapatero Rependón, al igual que otros talleres que tiene la Asociación, como el de costura, informática, audiovisuales, son talleres socio-ocupacionales que el objetivo que tienen es intentar formar a personas que tienen dificultades de integración social con el objetivo de que mejoren su currículum y tengan o aumenten sus posibilidades de poder acceder al mercado de trabajo laboral y mejorar sus ideas. Aparte de estos talleres, de estos programas de formación que la Asociación tiene, como hicimos en la presentación cuando a lo largo del taller hicieron una presentación de todos los recursos que tiene la Asociación. Sabéis que la Asociación está implantada en Murcia y en Puente Tocinos, como un centro social, y también en Carabaca de la Cruz, donde ese centro social acude a las personas que necesitan recursos y luego o bien se deriva a otros centros o con los recursos propios de la Asociación se les atiende. Tenemos una vivienda de acogida, trabajamos con el Banco de Alimentos de la región de Murcia, tenemos programas de voluntariado, generamos empleo a través de los programas socio-ocupacionales de recogida de ropa. Todos estos proyectos sociales que lo que tratan es de ofrecer apoyo, un apoyo integral a las personas que lo necesitan, la Asociación lo hace posible gracias a la recogida de residuos de estilo. La Asociación es gestor autorizado para la recogida de ropa, calzado y juguetes y gracias a ayuntamientos como en este caso a la Má de Murcia, nos está permitiendo hoy poder seguir generando empleo entre personas que se encuentran en situación de exclusión social y poder mantener además la estructura social con la que atendemos a todas las personas, entre ellos los talleres de Zapatero Remendón, como el que estamos haciendo aquí. En Alhama de Murcia estamos implantados desde hace un año o dos, si no por la calle. Gracias a que el ayuntamiento nos ha permitido desarrollar este proyecto, pues hoy además hemos podido desarrollar este programa social, que adelanto ya que el año que viene seguiremos con él, seguiremos con la oferta de talleres, que bueno, son los de costura, Zapatero Remendón, informática, que ya a través de Bienestar Social pues elegirá. Seguimos con la oferta de charlas de educación ambiental en los centros educativos y además una nueva propuesta es que la asociación va a ceder a los ayuntamientos unos castillos hinchables para que sean solicitados desde el propio ayuntamiento para que, bueno, luego los beneficios de esa gestión de ese castillo hinchable pues vayan destinados a asociaciones de aquí del municipio para que tengan una pequeña economía con la que, pues, cubrir los gastos. Nada más, yo os doy la enhorabuena por la realización del taller, os animo a que os sigáis apuntando a los próximos talleres y nada más. Muchas gracias, María José, el concejal de Medio Ambiente también que acaba de llegar, que por favor que se incorpore aquí con nosotros a la mesa y le cedo la palabra a la concejala de Bienestar Social, María Carmen. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo solamente quiero agradecer, agradeceros a vosotros que hayáis asistido a este curso, que hayáis sido tan amables de trasladar varias veces lo bien que os habéis encontrado en él, lo contento que habéis estado con el monitor, la satisfacción que de verdad he visto que es así y que solamente deciros que intentaremos, pues, todos los talleres que el proyecto habrán nos ha ido mandando información, pues, que vayáis a ellos y que tengáis, pues, la misma ilusión como os he visto realmente. Agradecer a Rafael, muchísimas gracias, Rafael, cuántas, cuánta necesidad tenemos tenemos de proyectos de este tipo. Es realmente un encanto. Y agradecer, pues, al director general que nos acompaña en esta mañana, el que esté aquí. Hemos venido un poquito tarde porque hemos estado con él en servicios sociales, ha tenido el gusto de acercarse a estar un ratito allí con nosotros. Se lo agradecemos de verdad, de corazón, porque es verdad que servicios sociales ahora mismo, pues, en un momento tan crítico como el que estamos pasando, pues, estamos allí, como se dice, con palicos y chullicas, haciendo todo lo que podemos un poco más. Entonces, el que él esta mañana haya ido por allí y nos haya respaldado y nos haya contado muchas cosas, cosas que ya sabemos, pues, nos da una satisfacción. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y nada más deciros que, al igual Diego como yo, pues, haremos todo lo posible por seguir en esta línea y seguir ofreciendo, pues, lo que se nos ofrezca y trabajar conjuntamente. Trabajar conjuntamente, que es el momento, precisamente, de aunar esfuerzos y de aunar proyectos y de trabajar unidos, que este es el momento ideal. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariel. Diego, ¿quieres comentar algo? Claro que sí. ¿Me has incorporado después? Bueno, buenos días a todos. Perdonad por que me haya llegado un poco tarde esta mañana aquí a este acto. Yo me sumo a todas las palabras que ha dicho mi compañera Maricalmen, creo que lo ha explicado muy bien todo, que os ha dado todas las gracias, y yo me sumo a ello, a las gracias que ella os ha dado por colaborar y por participar en este taller. También darle las gracias al Proyecto Abraham, a Rafael, por esta iniciativa que comenzamos hace un año, año y medio, y que creo que está dando sus frutos. Prueba de ello es este curso y los verideros y las charlas que se han dado en los institutos. Creo que todo este tipo de proyectos son muy interesantes. Veis que llegan a todos los lugares. Llegan a la calle. En la calle tenemos los contenedores de recogida de ropa y calzado. Son muy importantes. Las cifras son importantísimas en la recogida. Son importantes para el Proyecto Abraham. Creo, en definitiva, que son importantes para todos los ciudadanos de Alhama y para todos los que colaboran con el Proyecto Abraham. Simplemente ya solamente me resta dar las gracias de nuevo a todos los que venís aquí, todos los que habéis participado en el curso. Y, nada, animar a que continuemos esta línea de trabajo, que la veo sumamente interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues yo reiterar mi agradecimiento de que hoy nos acompañe Leopoldo Navarro, que es el director general de Asuntos Sociales, y así como también nos acompañe dos representantes, como son María José y Rafael, del Proyecto Abraham. Así como a los dos concejales, tanto el concejal Diego, de Medio Ambiente, que se ha descargado de haber puesto en marcha todos los contenedores para depositar tanto ropa como calzado y juguetes. Y Mari Carmen, la concejala de Bienestar Social, que también ha colaborado en que este curso salga adelante. Yo quería felicitaros a todos vosotros. Felicitaros porque habéis aprendido un oficio nuevo, un oficio de zapatero, remendón. Como ya he dicho antes, uno de los oficios más viejos que hay, ¿no? Y un oficio que no decae nunca, porque todos sabemos de que en alguna ocasión se nos rompe, hay que poner una tapa a un zapato, a las mujeres que el tacón que se compran le está muy alto y quieren que se les corte. Y como digo, es un oficio, aquí en Alhama existe el zapatero, y es un oficio que no cae en desuso, sino que al contrario, todos utilizamos zapatos y antes o después necesitamos echar mano de un zapatero. Bueno, espero que os haya servido este curso que se ha hecho, que no sea el primero que hagáis, sino que se sigan haciendo, ya os han comentado también, de que para el año que viene hay previstos otros cursos, cuando ya se pondrá, tanto el proyecto habrá, como la concejalía de Bienestar Social, se pondrán de acuerdo en lo que son más convenientes para que hagáis vosotros. Y lo que se trata de dar con este curso, la finalidad era sobre todo, la reinsolución laboral de todos vosotros y la búsqueda del autoempleo. Hoy en día sabéis que está de moda, sobre todo, el tema de los emprendedores, de buscar ser emprendedor, de buscar un oficio, y aquí, con el curso que habéis aprendido, traéis la ocasión de ponernos prácticas y de buscar vuestro propio negocio, y más en estos tiempos, por desgracia, tan difíciles por los que estamos atravesando. Comentar que por parte del Ayuntamiento vamos a seguir colaborando con el proyecto Abraham, si hay que poner más contenedores, pues se estudiará, por parte de la concejalía de Medio Ambiente, y queremos seguir trabajando en esa línea que pensamos que es la línea correcta y la línea adecuada a seguir. Colaborar con gente para buscar trabajo, para la realización social, y todos, pues, se nos van creando cosas en desuso, y en vez de tirarlas al contenedor, literalmente, como muchas veces se hacía, pues ahora hay a disposición de todo el mundo una serie de contenedores para que puedan depositar allí, como digo, ropa, calzado y juguetes, porque ya lo utilizaron, ¿no? Creo que se hace una buena labor, en este caso, por la Fundación Abraham, y como digo, por parte del Ayuntamiento de Orama, pues se va a seguir colaborando en esa línea. Felicitaros a todos, como he dicho antes, por haber obtenido este título y que les saquéis provecho. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno! ¡Aplausos!